Antuca, ¿qué pasó? Pero yo te voy ganando Sí, así parece Ah, ya sé, me estás dejando ganar porque soy tu hermana La menor, la más chiquitita, el conchito No, te estoy dejando ganar Porque no puedo correr bien Pero por... Ay, no, no puede ser, estás enferma Perdiste los poderes, te estás embarazada Ay, voy a ser tía, tía Chachi No, Chachi, no es eso Lo que pasa es que estos zapatos ya están muy viejos Y ya no puedo correr con ellos porque se les ha desgastado la suela Y si sigo corriendo así, me voy a lesionar la rodilla Pero bueno, pero podemos ir a la casa y cogemos otros zapatos No, no tengo Yo necesito comprarme unos zapatos nuevos para correr Eso necesito Bueno, está bien, pero vamos caminando ¿Pero te puedo pedir un favor? Sí ¿Puedo ir yo adelante así me siento que soy la campeona? Bueno Sí, ya vamos Ay, me caí Chachi Qué bobo Hola ¿Y ese televisor? Mi abu nos lo dejó bajar para ver pelis Oigan Si saben que ya salió el nuevo estetoscopio 3000 ¿Y qué es eso? ¿Cómo? No sabes lo que es un estetoscopio Con razón no quieres estudiar medicina Ay, no Obviamente sé que es un estetoscopio, tío O sea, es el aparato que te pones en los oídos Para escuchar los órganos internos Ah, más te vale Entonces, ¿por qué me preguntas qué es eso? Porque tienes muchos de esos ¿Por qué quieres ese? Ah, porque el nuevo estetoscopio 3000 Es increíble Tiene la capacidad de escuchar sonidos Que aún no se han alcanzado en el cuerpo humano Incluso los puedes reproducir en audio o en video ¡Guau! ¿Y? ¿Cómo que ahí? ¿Cómo que ahí? Y que ya conseguí reunir dinero para comprarlo Porque así mismo el precio es ¡Guau! ¿Heladito? ¿Ah? ¿Heladito? Por favor, necesito que me ayudes a bajar la maleta que está encima de mi closet ¿Qué? ¿Te vas a viajar? Sí, sí, sí Lo que pasa es que me voy una semanita a mi primador Y estequito me invitó y ella vive en la Plaza Forge ¡Guau! ¿Ah? Digo que... ¡Guau! Es lejísimo eso La Plaza Forge ¡Guau! Súper lejos Un momento Un momento Si yo estoy aquí Y Alec está aquí ¿Quién está en la farmacia? Nadie Nadie Tío, anda, atiende Ah, no Voy a la farmacia Ya ¿Te acompaño? Ey, lejitos, lejitos Y bueno, ya te vas Digo porque es súper lejos Y luego vas a llegar tarde Que vayas de una vez Viajando La Plaza Forge Lejísimo ¿Heladito? Ah Sí, recojo Recoge Sí Recoge Ay, qué hablar No puede ser Mi carrera Ay, se fue Ay, no puedo pararme Ya no puedo ir a las olimpiadas Me torcí, me torcí totalmente No puedo, no puedo más Chachi, ¿estás bien? Sí Lo que pasa es que me gusta darle drama Si la gente como me mira Ay, qué olor ¿Aló? 50 libras ¿Perdón? Soy Juan Carlos Ah, doctor, ¿cómo está? Hasta que pago un intenso Estoy feliz Gracias a tu plan alimenticio y ejercicios He bajado 50 libras No solo estoy saludable Sino que también me quedaron unas madronas Que no me pongo hace tres años Ay, me alegro mucho, doctor Ya ve Todo esfuerzo tiene su recompensa Sí, pero no lo hubiese logrado sin tu ayuda Antuca, quiero agradecerte con una cena No, no, doctor No es necesario Yo ya comí Y aparte de la cena Lo puedo engordar Entonces quiero darte un regalo Pídeme lo que tú quieras Una casa para la tumba Para la tumba No, 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 doctor No se preocupe No se preocupe Que usted ya me pagó por mi servicio Y con eso es suficiente Tú no, no, no Tú no entiendes Lo he intentado muchísimas veces Y solo contigo funcionó Por favor, Antuca Lo que sea que necesites Pídemelo Lo que sea Es más, te la traigo directamente en tus manos Doctor, en serio No es necesario Gracias Antuca, en serio, en serio Porque cosa que necesites me llama Estamos en contacto de nuevo Y gracias Chao Pero, ¿qué te dijo bella? Tenés un afer con un doctor No, Chachi Este doctor es un señor casado, no Ay, casado Entonces es un señor sin vergüenza No, es un coco Ojo alegre Y medio coquetón, nada más Pero a él le podés pedir los zapatos que necesitas No, no puedo, no puedo Porque después lo podés malinterpretar Y pensar que yo quiero algo con él Y no es así Bueno, sí, tenés razón Sí, sí Oye, ¿y este doctor se parece a? A Doctor House O al de Grey's Anatomy ¿Ah? Ninguno, ¿por qué? Porque quiero que me lo presentes Ay, Chachi Ya cambia Pero ¡Solo quieres para abajo! ¡Eres un egoísta! ¡Espérate! ¿Cuidas? Ey, 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 ey Estas son las horas de llegar, mi querido biche No me digas nada No me digas nada, compadre Estoy con coraje ¡Ajo! Y todavía vienes bravo Vienes tarde y llegas bravo El jefe soy yo, ¿ah? Cuidado Ey, ey, ey Yo he pasado tres horas metido en el banco Tres horas, compadre Haciendo una filota Para cambiar un cheque Y Dios mío ¡Qué pésima tensión! Aguántate, aguántate un ratito Coraje La culpa es tuya La culpa es tuya, biche Te he dicho No vayas a cambiar cheques Ni en quincena Ni en fin de mes, mira Ah, no, no, no Es que no siempre está lleno Y cuando está lleno Hay dos filas que corren rapidísimo Tercera edad y discapacitados Esa fila, de una Había un pana que estaba ahí Que ni era ni viejo Un jovencito, unos 30 años Metido en tercera edad Vivenza criolla Pasó de una Y otro pana No tenía ninguna discapacidad Y también pasó de una Son más de son vivos Vivenza criolla, compadre Pero ¿sabes qué raro te digo? Porque siempre cuando tú llegas A la ventanilla El cajero o cajera Lo primero que te pide Es tu carnet de discapacidad Ah, no me digas Pero eso es fácil de conseguir Pues, fácil de conseguir ¿Cómo va a ser fácil de conseguir? No, señor No, señor Porque un amigo mío Que le falta un brazo Él hizo todos los trámites Para sacar el carnet de discapacidad Y se lo dieron Y tiene todos los beneficios De ley, hermano Es suertudo el pana Suertudo Por eso le va bien Suertudo No, señor Lo que pasa es que tienes que tener Clarísimo tú Y toda la gente Deben tener claro Que si la vida te quitó algo Nos corresponde a nosotros Como sociedad Recompensarla ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso se llama Responsabilidad social No me vengas con eso, compadre Estoy leyendo, estoy leyendo Responsabilidad social ¿Qué? Nada Guillermo Prepárame un ceviche, ñaño Más ese Te voy a cortar Solo la punteta Sí, por favor, Maritza Solo las puntitas Chiquitín Mira, yo soy una mujer de palabra Cuando digo las puntetas Solo las puntetas No como otros ¿Qué cosita conmigo? A mí Y dame las cosas de frente A ti te lo digo El otro día le dije Córtame la puntita Y casi me cortó una mano Te cortó la mano Una mano de loquito del perro ¿Entendiste? Ya, ya Sí, más o menos entiendo Sí, sí Llegó esto para ti ¡Ay! Es una carta para mí Correo para sí Sí, seguramente es una carta de amor De algún sugar De Hawái O más de un Unos cheques de tres ceros No, de seis ceros Ajá Me cortaron la tarjeta ¡Me la bloquearon para siempre! ¡Sobreo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Sí, sí Yo creo que tienes que manejar mejor las finanzas Ay, gracias por tus comentarios Y tus consejos En esta crisis que estoy Tú me vas a pagar las deudas, ¿ah? Tú Tú, Jadico Más eso, tranquila Todo está difícil La gente está sin laburo Así es, mi amor Mientras unos no tienen laburo Otros se hacen millonarios Escuchen esto Famoso empresario guayaquileño Se hace multimillonario Con su residencial Invertir en el placer Es un negocio redondo ¡Ah! Déjame ver Déjame ver ese noticio Bueno Acá, champacate Y gracias al éxito obtenido por mis cuatro sucursales De mis residencias en sus figuras Doy por inaugurada mi quinta sucursal Aquí, en la orilla plaza ¡Bravo, mi amor! ¡Agencia, agencia! ¡Bravo! ¡Era lo máximo, mi amor! ¡La más! ¡Está llena de dinero! ¡Ahora sí nos puede prestar dinero! ¡También nos puede prestar dinero! ¡También nos puede prestar dinero! ¡Perdón! ¿Y tus hermanas dónde están? ¡Oh! ¡Oh, no sé! ¡Oh, no sé! ¡Tenemos hombre! ¡Atención! ¡Sigamos con las entrevistas y las fotos! ¡Atención! ¡Sí! ¡Lo tengo que hacer! ¡Ah! ¡Escúzame! 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 ¡Uy! ¿Qué se volvió loca? ¡Mamá! ¡Ese fue sin pagar! ¡No, verdad! ¡Escúzame! ¡Oye! Esto de aquí llegó para ti ¡Vayas! ¿Noticias malas o buenas? ¡Vamos a ver! ¡Mala! ¡Mamá! Si son malas, ándate por la sombrita Que yo no quiero saber de noticias malas Pero... ¡No, no, no! ¡Andeamos, andeamos! ¡Después me vuelvo loca como las heces! ¡Chao, chao! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Acrévete! ¡Múchale, múchale! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Ya está! ¡Lista la maleta, Fanny! ¡Gracias, Lodito! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Te acompaño el terminal! ¡Ah! ¡No, no! ¡Dame un ratito! ¡Lo que pasa es que está en la mejor de la novela! La novela Pero ya en Quito Como las señales de su vida Seguramente están atrasados los capítulos ¡Ya lo ves! ¡Ah! La plaza Ford ¡Helado! Déjame ver ¡Ve! ¡Yale, mucha! ¡Yale, mucha! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gané! ¡Gané, mamá! ¡Le gané a Antuca! ¡Mijita! ¿Y por qué estás patonja? ¡Y que me caí! ¡Pero lo importante es que le gané a Antuca! ¡Soy súper rápido! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Yelito! ¡Oye, Antuca! ¿En serio, Chachi, te ganó? ¿Estás bien? Sí, no Pero... No es que me ganó Es que no puedo correr bien con estos zapatos Ya están viejos Y si corro rápido me lesiono ¿Cansado de usar zapatos deportivos que te hacen doler los pies? Sí, ¿cómo sabes? ¿Te sientes fuera de entrenamiento Mientras tus amigos corren 5 kilómetros, 10 kilómetros, 17 kilómetros? Sí, eso me pasa ¿Quisieras poder correr rápido y ligero y ser la envidia de todos en la maratón? Sí, sí quiero Pues llegó a Guayaquil lo que tanto estabas esperando Son los de RunFast Air ¡Guau! ¿Y cuánto cuestan? Adquiérelos a solo 399 dólares ¿Qué? Y no, están carísimos Y con todas las deudas que tengo no me alcanza para comprarme sus zapatos Es ya ¡Mamita! ¿Tú que me quieres mucho? ¿Será que me puedes lavar los dientes? Ya se acabó la novela Tranquila, Antuca Seguro bajan de precios con el tiempo Sí, claro Y ya se acabó la novela ¡Tú, qué me enamoras! ¡Soy! ¡Y siempre de frente voy! ¡Ato, qué me enamoras! ¿Se puede? Permiso ¿Y cómo estás? Bien O sea Ni tanto Lo estuve entrenando hoy Y no rendí ni la mitad De lo que siempre rindo Y todo por culpa De esos zapatos viejos Creo que Necesito Comprar unos zapatos nuevos Para correr Oh Entonces Creo que sí te hace falta Los zapatos que vimos En el comercial Los Rápidos y Furiosos 2020 Los Run Fast 8 2020 Eso No Lolo O sea Sí los necesito Pero Es que esos zapatos Son demasiado caros Lolo Y ahorita no estamos Como con la economía Para estar gastando En ese tipo de cosas Ah bueno Pero ¿Algo sabes poder hacer? A ver A ver ¿Qué? Una sonrisita Ay no Lolo no empieza Por favor Por favor Ya Ya No seas enrojada Antuca ¿Qué? Ven acá Ven acá Aquí estoy Tranquila Las cosas se van a solucionar Ya verás Mamá ¿Y esa maleta? ¿Qué pasó? Ay mijita Es que me voy a Quito Donde mi prima Doris Que vive en la Forza Ah ¿Te vas a Quito? ¿Y de casualidad ¿Cuánto tiempo? Una semana Una semana Papá Una semana Me voy a dejar Una semana abandonada Va a ser un golpe Muy duro en mi corazón Ay rojita mi amor Pero una semana Pasa volando Pues mija Papá Yo te voy a estrellar Mucho Mamá Gracias por todo No sabes que el agua Agua está mal Yo me quedo Si si en 15 minutos Ya nos acuerdas Si no Por favor Pero es que Ya Vaya Quito Vaya Quito Vaya 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 Aló Andrés Hola Te saluda Si si me enamora Te cuento que me voy a poner Un negocio innovador Y quiero que me hagas Un préstamo De esos buenos Que tú haces Si te voy a pagar Tranquilo No te puedo hablar Del negocio Porque después Me robas la idea Jovencitos Sírvanse Buen provecho Gracias Y ya saben Coman harto pescado Porque el pescado Tiene Omega 3 Yo como harto pescado ¿Eh? Si ve Aunque me he comido Mis bagres también Por ahí Pero bueno Sírvanse Gracias abuelito En serio Usted se pasa Es el mejor abuelito De este mundo Sé que soy el mejor abuelito De este mundo Pero no me digas Abuelito Ay empezó Y tú dime cuñado Ya Carnaval Hay para reír Hay para no ser Alesio Valeria ¿Cómo está? Antuco Carnaval Vamos ahí Ahora Espera tu ratito Oye Tú estabas bravo Hace un ratito Y ahora vienes Vienes muerto De la risa La vida es Felicidad Ya Ya ¿Qué es la Michael Jackson? Pero yo O sea que Me quedo asombrado Realmente Estabas trompudísimo Y ahora vienes Una sonrisa ¿Qué te puede hacer más? ¿Qué cosa? Que eres bipolar ¿Qué cosa? Que si eres sordo ¿Sí? ¿Desde cuándo eres sordo, biche? Desde que saqué el carnet falso de discapacidad Tengo todos los beneficios de ley Ahí quedo Ahí quedo centrado Sí Está bien asegurado Sí, me encanta ¡Qué lindo! Yo quiero hacer algo No me digas que quieres bailar No, mi amor Quiero aprovechar ese sillón que está aquí ¿Qué vas a hacer? Ya vas a ver Sagitario Sé que estás caído Camina por el sendero de la luz Y levántate Capricornio Dejala que siga Agárrala bajando Yo me despido Y reciban de mí mucha paz Pero sobre todo Mucho, mucho Por favor ¡Me encanta la visita! ¡Me encanta la visita! ¡Qué pena que ya falleció! Pero me fascinaba Ay, bueno Ahora estoy un poco preocupado Con esto de Fanny Después se va a poner enojada Con esto de la residencial clandestina No digas residencial clandestina Que suena muy feo Mejor di Negocio innovador del placer Bueno, sí ¡Ay! Mira, entonces aquí es la sala Es la primera sala Es la recepción el baile del tubo la otra sala y arriba los cuartos con aire acondicionado por su cama de tres plazas esos colchones que se mueven de plaza y media no 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 para nada y esos cuadros porque no está ahí la fruta prohibida porque para mí el fruto prohibido es el durazo a mí leo cuidado de cuerneos presionado no sales del asombro es que te parece estoy sorprendido hermano realmente hoy empiezo que con esto ha llegado demasiado lejos lejos y conmigo imaginación ahora sí me parqué donde sea voy a estar comercial de un encuentro parqueo pago la mitad del cine la mitad en boletos aéreos porque piensa comprar tu carro piensa irte de viaje que piensa hacer con esto no 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 pienso vender mis beneficios a otras personas sabes que eso no es correcto no es correcto pero es maravilloso es más te tengo que dejar tengo que hacer algunas diligencias y voy a pasar primero en la fila gracias a mi carnet de discapacidad chicos a mí no me parece bien lo que está haciendo este muchacho a mí tampoco abuelito a mí peor sabes que alessio tengo una idea sígueme sígueme nos vemos abu y los encebollados ya 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 yo se los caliento regresen nomás yo se los caliento está enterito vamos vamos no escucho a la gracia Permiso ¡Socio! ¡Déjame pasar! ¿Qué? ¡Soy sordo! ¡Déjalo pasar que es sordo! Gracias, gracias, bro ¡Dinero, dinero, bill metal! ¡Qué lindo! Gracias, carnet de discapacidad Lo máximo, te amo, te amo ¡Piche! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué susto me haces pegar! Ah, ¿te asustas? Pero si el que nada debe, nada teme No entiendo Lo que pasa es que te estamos siguiendo, Biche Y creemos que está muy mal lo que estás haciendo A ver, a ver, a ver Está mal lo que estás haciendo tú ¡Corregir a tus mayores! ¡Eso es malo! ¡Muy malo! No, lo que está mal, Biche Es que tú hayas mentido una discapacidad ¿Y yo? ¿Qué cosa? A ver, a ver Ya entiendo Usted quiere ser parte del negocio, ¿no? Bueno, es verdad Me puede ayudar porque no me alcanzo, ¿ya? Entre tres nos ayudamos más Y se ganan un billete, ¿ves? ¡Harta plata, ves! No, no estamos interesados en eso ¿Están interesados? ¿En serio? ¿Seguro? ¿Seguro? No puedo creer que ya no solamente lo utilizas para tu beneficio Sino que ahora lo hayas hecho un negocio Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieren participar o no? No, gracias Bueno, chao Nos vemos Usted se ha comunicado con la residencial Sensaciones Marque uno si desea reservar una habitación Marque dos si desea que le lean el horóscopo O espere la línea que una operadora lo atenderá ¡Uy! ¿Pero qué? ¿Por qué tanta gente afuera? ¡Dios santo! ¿Qué es todo esto? ¡Este es el nuevo sistema de negocio para salir de las deudas! Pero, pero sí, sí, por el amor a Dios ¿Y mamá ya lo sabe? No, ella no lo sabe porque está de viaje Pero, a ver, un momentito Pero vos no nos has dicho nada a nosotras Pero no hace falta porque esto es un sistema de negocio emprendedor del placer No te atrevas a llamarlo de otra forma, chachi No, no Le voy a poner el nombrecito de residencial ¿Dónde se supone que nosotras vamos a dormir? Si esto está funcionando como estos sitios del placer Bueno, nunca he ido a uno, pero se parece, no sé Es que, chachi, caramba, chachi Yo creo que nadie va a dormir aquí ¿Cómo así que nadie va a poder dormir acá? ¿No me digas que los cuartos? No, 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 no Sí, sí, también tuvieron modificaciones Bueno, lo único malo es que no tiene jacuzzi Pero los espejos en el techo están de alma Marge me encanta Sí Ella es Aries Cuando se dé cuenta de la realidad, gritará Sí, sí, te voy a ahorcar Marge, soluciona tú Ay, tú lo sabes, ¿dónde se le va a pasar? Me involucran en todo porque yo vendo Ay, se inventa Los ronfas del 2020 están en todos lados Ay, que son tan lindos Son perfectos, se ven tan cómodos Ay, pero ¿por qué son tan caros? Ay, ¿por qué soy tan pobre? Ay, ese doctor de nuevo, ¿quién? Qué tenso ¿Y si le pido a los zapatos? Ay, no, no, no Sin aceptarle nada, ella me llama diez veces al día No quiere imaginarme si le acepto un regalo Hola, en tu cara Lolo ¿Y esa cara? ¿Qué tiene? No, nada Ajá Te tengo algo que te va a hacer sonreír Ay, no, Lolo Tu chiste, de verdad que no me causa gracia Yo me río por compromiso Pero nada más, ya, lo dije, lo dije ¿Qué? Una bromita Bueno, ¿lista? Cierro los ojos Los dos A la cuenta de tres Uno, dos ¡Tarán! ¿Qué funda tan bonita? No, no, no es la funda ¡Tarán! ¡Lolo! ¿Solo es OneFast de 2020? Sí ¡Qué bacán! Te lo compraste para ti Ahora vas a poder correr súper rápido Sí Y voy a... No No, 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 no Son para ti ¿Para mí? Ay, no, Lolo, no, no, no Son carísimos No, no puedo No te preocupes Tenía un dinero extra y... Y bueno, te lo compré Es que no lo puedo aceptar, Lolo Gracias, pero no A ver Pero nada Antucatu y yo somos amigos, ¿cierto? Y yo estoy seguro que tú harías lo mismo por mí Además, tú entrenas todo el día Lo necesitas ¿Qué dices? No puedo, Lolo Bueno ¡No, no, sí, sí puedo! ¡Gracias, Lolo! ¡Gracias! ¡Te he pasado! ¿Si sientes el aroma? Sí Los zapatos nuevos ¡Mira! ¿Qué te parece? Están bacacísimos ¡Mira! ¿Qué tiene eso? ¡No los toques! Ok ¡No los toques que lo puedes dañar! Gracias, Lolo De nada ¿Por qué no te lo pruebas? ¿Ah, sí? Sí Es que me da pena Má, gatito chichileando La cosa está difícil La situación cada día está peor Sí Para estas ocasiones hay que tener plan A, B, C De todo el abecedario hasta la Z Má, estoy de acuerdo contigo, gatito Porque la cosa está... Má ¡Qué rápida la ragaza! ¿Vieron para dónde se fue Antuca? Para allá Para allá ¡Gracias! Se par parece en el correcamino y el coyote Má, donde el coyote alcanza el correcamino Se la comerá Marita Má, ¿cuándo el coyote alcanza el correcamino? ¡Ah! ¡Mi, mi! ¿Cómo? ¡Mi, mi! ¡Cállenda, gatito chichilear! La verdad, chicos, que estoy muy preocupado por lo de Viche Viche se va a meter en serios problemas Abuelo, imagínate que lo encontramos Y nos dijo si queríamos ser parte de su negocio Que íbamos a ganar harta plata ¿A los dos? Sí, sí ¡Dios mío! ¿Qué le está pasando a él? Sí, y lo perseguimos Y lo peor es que se está estafando a bastante gente, abue ¿Sabes lo que le pasó a este muchacho? Por Dios, se le metió el diablo El diablo Y cuando se mete el diablo Te pones así ¡Hola, Viche! ¡Hola! ¡Denadaro! ¡Denadaro! Disculpa, ¿la que pasó por aquí fue Antuca? Sí ¡A más veloz! Sí, es que te llevas puestos zapatos Street Fighter 2020 Rápido y Furioso, no sé ¿Y qué es eso? Son unos zapatos que te hacen correr más rápido y ligeros Son mágicos Esos sí son carísimos Pero vale la pena Vale la pena ¡Dójenme! ¡Vos estás loca! ¿Cómo se te ocurre hacer esto en la casa de mamá? Hermana querida, no me trates así, por favor Yo solamente estoy haciendo este pequeño emprendimiento para salir de mis deudas ¡Qué amor! No sabes lo que acabo de ver Mares de gente, ríos de gente Afuera te vas a meter un billeto ¡Ay, permítemelo cantar! ¡Chiquitipum, bambito! ¡No! ¡Viva, sí, sí! ¡Ay, qué bonito! Este es el negocio Sí, 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 es el negocio Vas a ver ¡Alo, Antu! ¿Puedes venir acá a la casa, por favor? ¡Urgente! Sí, claro Aquí estoy ¿Pero cómo así llegaste tan pronto? Ah, es que me puse mis Super Run Fast Air 2020 Son unos zapatos para correr durísimos Oye ¿Y por qué la casa parece un...? Residencial Sí, exactamente Bueno, yo nunca he ido Pero realmente me han contado Y es muy semejante a todo esto Ella lo hizo ¡Sí! Yo lo hice ¿Y qué? Ah, ¿y a quién le pediste permiso? A nadie ¿A quién le tengo que pedir permiso? ¿Y mi mami sabe de esto? No, ella no sabe Ella se fue a Quito Y no va a regresar en una semana Así que no se va a enterar De toda la locura Que está haciendo esta loca No hablen así, hermanita Por favor, colaboren un poquito Y de ahí yo les doy a cada uno un billetito Y todas felices Y cantamos Chiquitipo un bambita Mira Sí, sí Ay, qué bonita Chiquitipo un bambita Hola, mis guapas ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Tengo que contarte Muchas cosas pasan en tu ausencia Yo no estoy de acuerdo con eso ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah, pero... Pero, ¿tú qué haces aquí? Se canceló el viaje ¿Por qué mi casa está así? ¿Por qué está convertida en eso? ¿Qué pasó con mi casa? ¿Por qué mi casa está así? ¿Por qué este color? ¿Y por qué hay tanta gente Una colota ahí afuera? La gente fuera de una colota ¿Y por qué están esperando Unos bocadillos, mamá? ¿Y sabe la Antonia? Sí, y la cosa está decorada así ¿Por qué? Antonia ¿Por qué? Porque, oye, mamá Es que tus muebles Estos muebles antiguos Estaban muy insípidos Era una decoración Muy pobre Muy triste Y a mí me hacía sentir mal Entonces yo le puse Todos estos adornos Y este color rojo Pasión Sangre Sixta Antonia No me digas así, mamá Ya le voy a decir a Romulito Que lo cambié ¿Y yo por qué no me metas En tus cosas? No 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 me gusta Me fascina Me fascina Me fascina ¿Cómo supieron Qué detalle más hermoso Que hay un rediculado De casa? ¿Y de rojo? Sí ¿Cómo supieron? Yo dije Yo dije Pónganle rojo Porque a Fanny Le fascina el rojo Fue idea mía Y mira lo que está aquí para ti Este tubo bello, hermoso Pomposo y poderoso Para ti solita En medio de la sala ¿Te gusta, mamita? El chiquitipum pompito ¿Qué te subes tú? Viva, mami Ay, qué bonita Me subí Codí Otegando Oh Mi Oh Vale No contesta, bitch ¿A quién estará estafando? Uy, dudo que te conteste Hola, chicos Hola, mija Oye, tu tía solo pasa corriendo No come, no duerme ¿Está bien eso? Mi tía es un tantito especial Yo tengo una teoría Que cuando duerme Hace abdominales ¿Tú crees? Hola, ¿cómo están? Se pudrió el día Nos vemos ahí ¿Han visto a Antuca? Sí, tío, se fue por allá Oye, por cierto ¿Compraste el estetocopio 3000? No Tendrá que ser en otra ocasión Le utilicé ese dinero Para un regalo ¿Un regalo? ¿Para quién? Para Antuca Lo que pasa es que Le compré los zapatos Con los que anda corriendo Ella los necesita más que yo Ok Bueno Los dejo porque Los voy a alcanzar Tío Es por allá Ah, sí, sí, por allá Es que quería ir al baño Después, después Tan bonito Que me habían quedado Los espejos Bueno, ya está Le dije a toda la gente Que estaba haciendo cola Allá afuera Que se acabó Que no hay nada Ya La gente me está destrozando En redes sociales De mi emprendimiento Residencia Sensaciones Ay, por favor Sí, sí, sí Nunca existió Ni existirá Esa residencia Pero era mi sueño La gente se tiene que amar Vive el amor Uy ¿Hola? Ah, hola ¿Cómo estás? Sí Por lo de tu pago Mira, déjame contarte algo Lo que pasa es que Nunca pude abrir El negocio Que te comenté Sí Entonces Sí, ya sé Que no es tu culpa Pero mira, yo quería saber Si me podías esperar un poquito ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? Es la persona que me prestó el dinero Quiere que ya le pague ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¡No lo sé, chanchi! ¡Estoy perdida! Pero, bueno Estoy aquí No es que me salí Me perdí en la ciudad Porque sí estoy aquí Yo sé, sí, sí Te entiendo perfectamente Y saca ese espejo Que me tiene mal No sé ¿Por qué me produce ciertas cosas Que yo nunca he hecho? Chanchi Como te decía Voy al banco Cojo tu cheque Lo cambio rápido Salgo enseguidita A mí me dejan pasar de una Porque tengo carnet De discapacidad No hago cola Y me das mi 5% Y te vas con tu billete Pero 5% es mucho Baja la voz Que las parades Tienen oído Ya Piénsalo Rápido Te ayudo O si quieres Si no quieres No pasa nada Sí, lo que pasa es que Sí, tengo la emergencia Y si lo necesito Sí Ya, entonces anda a ver el cheque Me lo das a mí Y yo lo cambio Ya está bien Voy a ver el cheque Y te llamo Ya, me llamas de una Ponte pila Gracias, carnet de discapacidad Lo máximo Te amo, carnet de a... Buenas tardes Buenas Ya sé Qué rápido No me digas Romanos el gordito Recomendado de mi pana 5% nada más Te hago cualquier trámite Paso de una Porque tengo carnet de discapacidad Eh Mire usted Justamente nos encontramos Haciendo una inspección Para revisar carnet de discapacidad Permítame, por favor Eh Ah, con que sordo Sí Sí, un poquito Un poquito Un poquito Oiga señor Aquí dice que usted tiene El 80% de discapacidad Sí, sí De este oído De este oído No, no escucho nada No escucho nada de este oído De este es un poquito Mire, este carnet es falso Y usted está cometiendo Un fraude penado Por la ley, señor ¿Qué cosa? Que esto es ilegal No escucho Usted está falsificando Un carnet Mire, mire el techo Una motera ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Coge! Perfectos Me quedaron Perfectos Los lojéralos ahí Parece que hablaran, ¿no? Ah Bueno, me alegro Que te hayan gustado Me encantan, Lolo De ahora en adelante Serán mis mejores amigos Tendremos tantas aventuras juntos ¡Ay, gracias! ¡Ay! Dejé mis otros zapatos en el baño Los voy a ver Sí, sí, anda Chachi ¡Sisi! ¡Ando acá! Son unos zapatos Que te hacen correr Más rápido y ligeros Son mágicos Esos sí son carísimos Pero vale la pena Vale la pena ¿Qué vaina? Se me fue este estafador ¡Oiga! ¡Estafador! Lolo Puedes coger Lo que quieras De la quesita Yo invito Gracias Lolo ¿Ah? ¿Tú cogiste los zapatos? No, estaban ahí Pero no están ¿Y ya revisaste dentro? Sí, yo los dejé aquí, Lolo Lolo, se robaron los zapatos No, no, no Eso es imposible Yo estaba aquí todo el tiempo Te robaron Lolo, mis zapatos Ah, o sea que pensaste Que te me ibas a escapar A mí Más, qué cocha pacha ¿Por qué trata así al becho? Este delincuente que cometió un fraude Tiene un carné de discapacidad falso Y claramente no tiene ninguna discapacidad Porque yo completo lo veo Lo único es esa panzota No deberías estar en estos trotes Pero eso debe ser considerado discapacidad Acompáñame mejor No, 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 en serio Soy sordo, soy sordo De verdad De verdad, en serio Soy sordo Bicha, deja de mentir Tú no tienes ni una discapacidad Cállate, niña Oye, no le hables así No, atraca, él, atraca Pues para que te des cuenta Esta señorita que está ahí Resultó ser más honesta que tú Ella fue la que denunció el delito Esa es mi nieta, caramba Esa es Igual al abuelo Justa Honesta A veces Pero te dije Te dije Estás yendo muy lejos Te dije Ya verás, Valeria, la salida Ya verás No es culpa de Valeria Yo fui el que te denuncié Por meterte con algo tan delicado Como discapacidad de las personas Vean Alguien ha visto mis zapatos Me lo robaron No, yo Yo los tomé Prestado Ladrón e impostor Esos son mis zapatos Eh, sí Los cogí para correr Pero mentira No corren durísimos Ha sido mentira Que son run fast 20, 20, 20 Nada, dos metros Me cazó el inspector Sí, porque no corren rápido Solos Ayudan a correr rápido A quien corre rápido, biche No hacen magia ¿Les pusiste talquito por lo menos? No Tú ya no los quieres Ladrón e impostor Bueno, bueno ¿Saben qué? Me llevo a la fiscalía Esta infamía, mejor dicho No, no Momento, momento Creo que no es necesario Que se lo lleven a biche a la cárcel Sí Sí, es verdad Eh Eh Para las colas ¡Abuelo! No, a biche Que va a estar encanado Gracias Gracias, gracias, compadre Eso Bueno, Valeria y yo Estaríamos dispuestos A quitar todos los cargos Si biche dona toda la plata Que ganó A una fundación de sordos ¿Están seguros ustedes, chicos? Sí, estoy segura Biche es una buena persona Y estoy segura Que él quiere cambiar ¿Verdad? Sí 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 ¿Estás de acuerdo tú en eso? Sí Sí Voy a Voy a donar todo el dinero Sí Es más Usted quiere que me acompañe Y donamos el dinero ahí Para que usted vea Que es verdad lo que voy a hacer Y quiero pedirle disculpas a todos También usted, inspector Por mi mal proceder Porque actué De mala fe De verdad Estuvo bien feo lo que hice Y Y basta Tenemos que terminar con la vivenza criolla Eso nos va a llevar solamente Hacernos daño los unos A los otros Nada más Sí Ese es mi pana Hace ¡Bicho! Sí, nada, nada Era nada Bromita Es que lo tenía para Para otra cosa Chiquitipo Pompito Todo salió a tu reto Mi amor ¿Y por qué estás así? No lo entenderías Mami Ay, mi amor Pero tranquila Ya Chachi me contó todo ¿Qué te contó Chachi? Sí Chachi me contó Que te has endeudado Por decorar así Y Sí ¿Y qué más te contó? Me contó que ¿Qué ibas a hacer? Pues que tenías una propuesta Un negocio Mientras yo Estaba esa semana en Quito Bueno Sí Era un negocio Sí Que todo el negocio Iba a ser en mi casa Sí, mamá Pero es que La verdad es que Y sí, ¿no? Ahora entiendo todo Todo tiene una explicación Mamita Te lo Tranquila, mi amor Tranquila Yo sé Yo sé Que para pagar esa deuda Tú ibas a hacer una academia De poldanza Aquí en la casa Mi amor Sí Sí, mamá La academia Sí Ese era el negocio La academia Para pagar la deuda Mi vida Sí, mamá Sí, pero Tú ves Todo fracasó Ya no se dieron las cosas Tranquila, mi amor Que tienes una hermana Que te ama Y que pensó en una ideaza ¿Y sabes cuál es la ideaza? Que hagamos una fiesta Ya que está todo esto decorado Y con tú Y con poldanz Hacemos una farrota Y con las personas que vengan Y con las personas que vengan Descobramos de entrada ¡Me encanta la idea, mami! Ya, déjame Ya, déjame Que yo me encargo de todo ¡Ah, sí! ¡Chiquitipum, bambita! Ahí va, sí, sí ¡Ay, qué bonita! ¡Chiquitipum, bambita! ¡Viva mi mami! ¡Ay, qué bonita! ¡Me puso la farra! ¡Me puso! ¡Guau, tía! ¡Tus zapatos es... ¡No, no! No los toques Es que después Solo no los toques ¿Ya? Pero están lindos, ¿verdad? Sí, me encantan Y es cierto Que Lolo Te los regaló Sí ¡Qué lindo, ¿no? Regalarme estos zapatos Que son carísimos Le debe estar lleno Superviar en el trabajo Bueno, no exactamente ¿Cómo? Ha estado ahorrando Hace mucho tiempo Para comprarse El estetoscopio 3000 Es un estetoscopio De la última tecnología ¿Y se lo compró? No Realmente decidió Comprarte los zapatos a ti Lolo se pasó Con este detallazo Están hermosos La verdad es que sí Antuca, en serio En serio Cualquier cosa que necesites Me llamas Estamos en contacto de nuevo Y gracias Alesio Dame todas las características De ese estetoscopio Claro Te paso el link ¡Ah, Antuco! ¡Ay, hasta acá apareciste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya asomaste el rostro! No, no, no Me sentí mal De verdad, en serio Sentí la mirada de ustedes Y me sentí así Un fraude Un impostor Sentí como cuando sintió El chavo en el capítulo De ese que le decían ¡Ratero! 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 Ah, sí me sentí mal Igualito, hermano Igualito Ahora dime una cosa ¿Devolviste la plata A la fundación? Por supuesto que sí Y no sabes lo bendecido Que somos de estar sanos Deberíamos ser más agradecidos Con la vida Sí Va a ser agradecido Claro Yo creo que sí, hermano ¿Y sabes qué? El problema es que tú No estás sordo No Lo que tú tenías Era una incapacidad De sentir el dolor Del otro Del prójimo Y eso estaba mal Pero con esto Te sirvió de experiencia En la vida, hermano Ah, sí, así es Gracias, gracias Gracias, compadre Gracias ¿Sabes qué? Me siento orgulloso ¿De mí? No, de mí De ti, pues Ah, ya Los míos Venga ¿Qué cosa? Creo que necesitas un abrazo No, no, compadre Yo soy recio y duro No, no, no Yo como varón Ahora un hombre Con otro abrazo ¿Ves un abrazo de amigo? No, no, eso no va conmigo Soy demasiado Ven acá Dame un abrazo a mí Está bien Abulito Abulito Yo me quedé Sin madre Este toscopio 3000 Vas a tener que esperar Lolo Antuca ¿Cómo estás? Ahí ¿Y esa cara? ¿Qué tiene mi cara? Bueno Te tengo algo Que te va a hacer sonreír Ay, Antuca La verdad es que Tus chistes no son muy buenos No sé Lo tenía que decir Ya lo dije Se dijo ¿Qué? ¿Qué? No, no Me ibas a hablar de eso Ah, no Es una broma Tus chistes son buenísimos Me gustan Mira Tarán Qué bonita funda Es lo que hay adentro Mira Tarán Te compraste El estetoscopio 3000 No, no No es para ti ¿Para mí? Sí Ay, no No, no No puedo aceptarlo ¿Por qué? Es muy caro No, no Sí Los chicos me estuvieron contando Que estabas reuniendo Para comprártelo Así que te lo conseguí No, Antuca No, pero no No, no te preocupes Un cliente El que le ayudó a bajar de peso Me ayudó a conseguirlo Así que no pasa nada Toma Pero no sé No, pero nada No, no lo acepto Me hace muy abusivo Bueno, ya está bien No, no, no Si quiero, si quiero Guau El estetoscopio 3000 ¿Quieres probarlo? Sí ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Por qué está en 3000? ¿Por qué no es 2000? ¿Aquí? Sí ¿Me escuchas? Sí Ah, perdón, perdón Sí, te escucho Está Que no se escuche Sí Guau ¿Ese es tu corazón? Sí Ah Son los latidos de mi corazón Que son los latidos de mi corazón Ah Pero no son cualquier latido No Son los latidos de un hombre muy feliz Feliz de estar frente a una persona tan maravillosa como tú Antuca Yo Yo tengo que ser Antu Antu, no, no Eh ¿Y? ¿Qué están haciendo? Jugando Sí, jugando ¿Jugando a qué? A la doctora A la doctora A la doctora Ah, bueno, ya lo que sea La fiesta ya empezó Bajen porque está bomba Así que vamos Vamos Ya Antuca 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 ¿Me llamabas? Eh, sí Que me esperes, Antuca Porque Ah, ya Porque voy contigo a la fiesta Para Vamos ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¿Así hay que haber robelado contigo? Sí, papi Qué bonito Eso Eso Si sabías que eras compelada Venía compelada Corazelo Marromoleto Mira esa manzanita que está ahí No es manzana Es durazno, mi amor No, pero no sé Me recuerda a algún lugar No sé Como que yo está Ah, no me hagas Hacelo de sentir Sí, vamos Marromoleto Marromo Romoleto Yo me acordé No has visto nada No has visto nada Bueno, mueve esto Mueve esto Que poder tiene el dinero Que poder tiene el dinero Sí En los barrios En ciudades Muchos han asesinado A su familia Por una maldiferencia Y pero Ya la no Eso 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 ¿Cómo están mi gente? Sí Les agradezco a todos Por estar en esta hermosa fiesta Pero ahora viene La parte más importante Una sorpresota Que les tengo preparada Yo la verdad Es que no estaba muy de acuerdo Con lo que van a ver Pero ella insistió 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 Así que prepárense Para recibir A la inigualable Doña Fanny La manada de toro bajando Con el toro barrozo adelante La manada de toro bajando Todos con el toro barrozo adelante Olé toro Sí señor Olé toro ¿Cómo no? Olé toro Sí señor Olé toro Esta es mi mami Esta A ver, a ver, a ver Se va 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 No se va Por favor No se vayan ¿Cómo no? Y la plata Y Mishu 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 ¿Por qué les mandaste sacando? Porque este espectáculo Es para mí, mi amor Venga Báileme, báileme Báilele a su marido Venga Re Y Y Y Y Báilele a su marido Mishu 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 Mishu